El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net el boxeador jorge el travieso arce dio a conocer que estuvo a punto de fallecer en un fuerte accidente en carretera por redacción domingo 29 de julio de 2018 8 y 58 mi raza dios es muy grande no cabe duda estoy vivo de milagro Un trailer rebaso en carretera de un carril en sonora me saco y no se ni como le hice pero aquí estoy no se si llorar agradecer o bendecir al cielo dios me dio una segunda oportunidad por eso odio la lluvia pic punto twitter punto com barra en escro 6 es jorge arce arroba travieso arce 5 26 de julio de 2018 viernes 20 de julio de 2018 lunes 16 de julio de 2018 Viernes 8 de junio de 2018 viernes 25 de mayo de 2018